El Hotel Panorama es un hotel familiar situado en el corazón de la Costa Brava, delante de la playa y el paseo marítimo del Stardit, a 500 metros del centro comercial y del puerto. El spa está compuesto por una piscina climatizada con cascadas de diferentes intensidades, yacushi, sauna, solarium y zona de relax. La piscina exterior es semiolímpica con cascadas y zona de playa para el bañista, banco de descanso y jets de masaje. El buffet del hotel está compuesto por una gran variedad de platos mediterráneos combinados con cocina internacional. El show cooking está a disposición de los clientes que quieren disfrutar de las carnes pescados del día a gusto del cliente. El hotel también dispone de un servicio de banquetes, los cuales van desde un buffet de fiesta con todo lujo de detalles hasta un servicio personalizado a la mesa. El hotel consta de un restaurante buffet abierto para todos los clientes del hotel y los clientes que no están hospedados y que quieran disfrutar de este. Tenemos una zona de bar donde podrá tomar café y todo tipo de bebidas. La zona de televisión está junto al bar, donde también encontramos la zona de baile para los espectáculos nocturnos. Disponemos de tres tipos de habitaciones totalmente equipadas, con todo lujo de detalles. Nuestro centro de buceo se encuentra en el Estartir, en plena Costa Brava. Gracias al entorno privilegiado en que nos encontramos, podemos disfrutar de unas inmersiones inolvidables todo el año. Las Islas Medas es un pequeño archipiélago formado por siete islotes y algún escollo, situados en una milla del puerto del Estartir. La mayoría de los puntos de inmersión son aptos para todos los niveles, ya que la fauna y flora de las Islas Medas y la costa del Mongrí se encuentra entre los 12 y 30 metros de profundidad. La proximidad a la costa, a la desembocadura del río Ter, la presencia de corrientes del norte y una gran diversidad geológica en los fondos, hace que encontremos una gran variedad de vida marina al alcance de todos. No cabe duda que disfrutaremos de todas las inmersiones, ya que en todas ellas nos van a acompañar los curiosos meros y un sinfín de bancos de peces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.